Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra inspiración hispana de la semana. Bienvenidas de nuevo hoy a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Mi invitada de hoy es Juliana o Julie, más conocida como Julie Pineda. Julie, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, Julie es mexicana. Ella lleva muchos años acá en los Estados Unidos y es la gerente de desarrollo de negocios de una organización que se llama The Mortgage Firm. Así que si están buscando ayuda con hipoteca, tener financiamiento o financiación para comprar esa casita de sus sueños, ya saben a quién contactar. Así que Julie es mi inspiración de la semana, es la mujer que nos inspira y nos va a compartir un poco de su vida aquí en los Estados Unidos. Julie, primero que todo, ¿qué te hizo venir desde tu bella México aquí a los Estados Unidos? Bueno, fue una decisión que yo no tomé. Sí, fue una decisión que tomaron mis padres y fue hace muchísimo tiempo. Y la razón fue prácticamente por la salud mía y la salud de mi hermano. Yo nací con labio leporino y fue por eso que iniciamos nuestra aventura en los Estados Unidos. Guau, jamás me lo hubiera imaginado. ¿Y qué edad tenías cuando llegaste? Tenía ocho añitos. Estabas chiquita. Estabas chiquitita, sí. Guau, pero qué emoción que tus padres tomaron esa decisión para darte una mejor vida. ¿Qué herramientas debe aplicar una hispana para poder superar esas barreras emocionales, culturales y del idioma que se nos presenta cuando emigramos aquí a los Estados Unidos o a otro país donde todo es totalmente diferente? Guau, yo creo que uno, primero tenemos que creer en nosotros. Yo era muy, muy chiquita cuando vine para este país. Inicié en lo que es la escuela elemental, elementary. Y en aquel tiempo no había mucha ayuda como la hay hoy. En aquel tiempo era una maestra o no había ni siquiera esa ayuda como la que hay hoy que es el ESOL. Y es bien difícil porque te tenías que sentar con niños donde no hablaban tu idioma y tú no te podías comunicar. Entonces yo creo que en mi casa fue esa confianza de uno mismo, fue que pude vencer lo que es el idioma. Y cuando uno es niño, pues te adaptas muy rápido a las cosas. Así es que pues yo me adapté muy rápido aquí en este país. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Llegaste muy niña, ocho añitos no es mucho. ¿Qué fue lo más difícil para ti cuando llegaste? Y me imagino que cuando empezaste a ir a la escuela, tener otros compañeros, otra cultura. En tu caso particular, ¿cómo fue? Lo más difícil para mí fue dejar a mi familia. En México la costumbre es siempre estar juntos con tu familia, tus primos, tus abuelos, tus tíos. Y al separarnos eso fue lo más difícil. Aquí fue difícil adaptarse a una diferente cultura, que ni siquiera yo sabía la diferencia de culturas. Y poder adaptarse a otro país donde en nuestro país estás en la calle y aquí prácticamente tienes que estar encerrada. Entonces yo creo que eso fue lo más difícil. Dejar a la familia, sí, es cierto. Nosotros somos muy dedicados a nuestra familia y tener que abandonar lo que era conocido, la gente, tu gente querida. Y al solamente ocho añitos, wow, qué duro, qué duro la adaptación. ¿Cómo te fue en los primeros años? Cuando saliste de la prepa, como dicen creo que ustedes en México, de la secundaria, ¿cómo que hiciste? ¿Cómo empezaste a hacer tu carrera profesional? Bueno, cuando yo salí de lo que es la high school, tomé una decisión también, una decisión, una de las decisiones más difíciles. Pero al final la tomé y me casé muy jovencita, me casé a los 18 años. Y ahí fue donde yo tomé la decisión de iniciar. Me dieron la oportunidad de iniciar en lo que es la industria del mortgage. Y pues tomé el reto y empecé a iniciar como recepcionista. Y de ahí me fascinó y me encantó lo que es la venta de una casa, lo que es un préstamo. Y desde ahí no he dejado lo que es esta industria. He tenido momentos bien difíciles, pero ha sido muy buena la decisión que tomé en aquel tiempo. ¡Guau! O sea, desde los 18 años llevas trabajando en esta industria. Correcto. Y hablando de la industria de hipotecas, de financiación para nuestra comunidad, ¿tú crees que los hispanos tenemos las mismas oportunidades que los americanos para comprar una casa? Por supuesto. Por supuesto que sí. Yo creo que todos nosotros, todos los que estamos aquí en los Estados Unidos, tenemos la oportunidad. Solamente es de prepararnos correctamente, hacer las cosas correctamente y podemos alcanzar ese sueño americano que es tener la casa propia. Dijiste una palabra clave y es prepararnos. Cuéntanos un poco de esa preparación que debemos hacer cuando pensamos, ay, quiero tener mi casita, mi casa de mis sueños. ¿Cómo podemos prepararnos? Bueno, el primer paso es informarte. Es muy importante conocer personas profesionales de la industria que te preparen. Porque muchas veces uno empieza, no sabes qué camino, no sabes qué hacer. Y es importante sentarte con una persona profesional, vean tu información de crédito, vean tu información de ingreso. Y esa persona te va a preparar para que tú puedas tener las herramientas correctas y poder comprar tu casa. La información, esa es la clave. Ok, debemos informarnos qué es lo que necesitamos prácticamente, la historia de crédito, qué puntaje, qué oportunidades hay para nosotros. Y tú puedes ayudarlos en ese aspecto a ellos. Por supuesto, por supuesto. Hemos tratado con muchísimas familias. Cada familia tiene sus challenges, como le digo yo, pero es posible. Mientras ellos hagan lo que uno les dice, se dejen guiar por uno. Ellos con menos de poco tiempo de lo que ellos han creído van a poder obtener su casita. ¿Tú sientes que en el mercado de hipotecario somos víctimas de discriminación o no? ¿O es solamente una idea nuestra? No, sí hay, sí hay, sí hay, yo creo que sí somos víctimas. Muchas veces hay personas que toman ventaja de que uno no tiene esa información correcta y toman ventaja de eso. Entonces, sí hay discriminación y no nada más con la gente hispana. Yo creo que la discriminación viene en no saber, porque hay personas que te confían tanto y porque tú no sabes, dejas que te hagan o te digan o crees lo que ellos te están diciendo. Pero si uno se informa correctamente y te topas con las personas que sí son profesionales y que tienen esa ética de ayudar, estás en buenas manos. Tienes toda la razón. Tenemos que, yo creo que todo se basa en la educación, ¿no? De poder saber exactamente que estar enterado de todas las condiciones, los requisitos, dónde están nuestros derechos, nuestros deberes. Entonces, esto es muy importante y como dice Julie, no es solamente para los hispanos, sino yo creo que para cualquiera que no esté enterado de cómo comprar una casa, ¿correcto? Correcto. ¿Qué te mueve a ti ayudar a la comunidad inmigrante? Bueno, me mueve muchas cosas. Una, porque yo soy inmigrante. Yo, a pesar de que vine muy chiquita, yo me, yo soy de México, yo, mi cultura es mexicana. Amo a mi gente, a mi familia y al ver que están en un país donde es totalmente diferente, me motiva a ayudarles, a informarles, a guiarlos de que sí es posible, de que probablemente en nuestros países no tenemos las oportunidades que las tenemos aquí y aquí las tenemos. Y si se puede obtener la casita y si podemos tener casa, aunque no sea en nuestro país, pero en otro país extranjero sí se puede hacer. Entonces, eso me motiva de que a pesar de que te han cerrado puertas en tu propio país, aquí están las oportunidades y no hay que perderlas. Entonces, hay que ir, tocar la puerta y, y tocar la puerta, digo, ir y informarse para poder obtenerlo. Tocar la puerta correcta. Correcto. ¿Qué riesgos enfrenta la mujer hispana cuando desea comprar una casa aquí? Los riesgos. Wow, eso es una muy buena pregunta. Creo que el miedo más que nada. Cuando hay una mujer sola hispana en, en, en un país extranjero, tenemos miedo de, de no poder hacerlo. O a veces uno, uno mismo se descalifica. Uno mismo dice, ah, no, no tengo los recursos, no tengo la, lo que necesitan, las herramientas, y ni siquiera se arriesgan. Yo creo que lo, lo más difícil para una mujer es, es el miedo. Es, siempre va a ser el miedo de no ir y hacer lo que uno tiene que hacer. Y, ¿cómo tú, pues, nos puedes, ah, sugerir que, vencer ese miedo, al menos enfrentarlo, ¿cómo podemos hacerlo a nosotras las mujeres hispanas que queremos comprar nuestra casa? Bueno, creo que una de las cosas es, ah, primero es creer en ti misma. Tienes que creer, tienes que, eh, tener todos esos pensamientos positivos de que tú eres, eh, hermosa, tú eres excepcional, tú eres, todo eso, todas esas cosas positivas que me han ayudado a mí en lo personal, en ir a alcanzar lo que yo quiero. Y cualquier sueño, no necesariamente necesitas ser una casa, sino creer en ti misma, eh, ir, obtener la información de lo que tú quieres, y de ahí empezar con los pasos, el paso número uno, ¿qué tengo que hacer? Y empezar, accionar, la palabra es accionar, informarte y accionar, eh, sea el sueño que necesites, cualquier sueño, ya sea un carro, ya sea un trabajo, ya sea una casa. Creo que todos los sueños son posibles, si uno se prepara, obtiene la información y va y empieza a accionar. Así es. Si tuvieras que emigrar de nuevo, ¿volverías a escoger a Estados Unidos? Si esta vez fuera tu decisión, sé que fue la decisión de tus padres, pero si esta vez fuera tu decisión, ¿vendrías para acá otra vez? Por supuesto. Estados Unidos es mi segunda patria, y Estados Unidos lo llevo en el corazón también, y Estados Unidos me ha dado muchas oportunidades, y me ha dado muchas bendiciones, en las cuales me arriesgaría nuevamente a venir a Estados Unidos. Compártenos un consejo para emprender con éxito, aquellas que llevamos en la sangre, ese deseo de tener nuestro propio negocio, y también aquellas que les gusta ser empleadas, que les gusta trabajar para otros. Bueno, creo que no hay sueños que no se pueda cumplir, si ha estado en tu corazón y en tu mente, y una de las cosas que, hay muchos sueños todavía en los cuales yo estoy tratando de emprender, estoy luchando. A pesar de que trabajo para una firma, una de las cosas que me ha ayudado mucho a escalar y a cumplir parte de mis sueños, es estar alrededor de personas que te ayuden, que te motiven, que te empoderen, para que tú lo puedas obtener. Otra de las cosas que me ha ayudado mucho es leer. A mí me encanta leer, me encanta informarme, me encanta leer biografías de otras personas, como la tuya, como las que tú has escrito en el libro. Cada una de estas mujeres inspira, y eso es lo que a mí me ha ayudado, de que si estas personas, a pesar de las dificultades, pudieron emprender, entonces lo podemos hacer. Es cierto, así es. Es tener, como dices tú, vencer el miedo y rodearse de gente correcta, y educarse, estudiar, leer, aprender, e inspirarse de otras personas. Bueno, pues empezaste desde recepcionista y asistente. ¿Cómo hiciste para escalar hasta el cargo de gerente que tienes hoy, de desarrollo de negocios? Ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, seguir estudiando la misma industria, no salirme de la línea, porque muchas veces cuando estás en esos momentos difíciles, dices, oh, voy a cambiar de industria, o me voy a ir a hacer otra cosa, o voy a hacer esto. Me he mantenido. Creo que el mantenerse y el seguir buscando la misma información, te da la oportunidad de seguir escalando a otros niveles. Bueno, ¿cuál era tu sueño de niña? ¿Qué querías ser cuando eras niña? ¿Llegaste a este país y algún día quiero ser...? Yo quería ser enfermera, quería. Y totalmente me cambiaron, me cambié a números, a dinero. He sido muy amante a los niños. A mí me encantan los niños. Y me gusta verlos, cuidarlos. Y yo quería ser enfermera de niños. Entonces, ese era mi sueño, pero no se me cumplió. Pero amo a los niños y todavía sigo compartiendo con muchos niños. Y puedo estar en actividades y mi conversación con los niños es lo mejor, porque para mí los niños me enseñan muchísimo más que un adulto. Cierto, cierto. Debemos regresar a esa inocencia de los niños. Cuando crecemos, digo yo, entra el ego. Entra el ego a trabajar y en cambio los niños no tienen ese ego que tenemos los adultos, lamentablemente. Así que sí, tienes esa inocencia que tienen los niños, es increíble. ¿Te consideras una hispana realizada? Totalmente, totalmente. Creo que hay mucho más todavía. El camino no se ha terminado. Hay mucho más que alcanzar, muchas vidas que impactar, ayudar a mucha gente. Entonces, creo que hay mucho más. Y sí, me siento realizada hasta el momento. Qué bueno, me alegra. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Qué valor humano predomina en tu vida? ¿Qué valor humano? Uy. Valor humano. Yo creo que el respetar, el respetar al ser humano. Y yo tengo un lema que, bueno, lema, un golden rule, la regla de oro es tratar a los demás como te gusta que te traten a ti. Entonces, yo voy alrededor tratando a la gente como me gustaría que me trataran a mí. Y es así como me da, me abre puertas, me, me puedo, puedo ser yo en cualquier lado donde yo voy. ¿Cuál es la alerta principal a la hora de comprar casa? La alerta principal es que si te empiezan a pedir dinero enfrente, esa es una de las alertas que no estás tratando con la persona correcta. No, no, no tienes que dar ni a la gente de bienes y raíces, ni al prestamista, no tienes que dar nada de dinero efectivo, ni cheque, ni mandar dinero en nada. Wow. Súper importantes, chicas, escuchen. No hay que darle dinero a nadie, ¿sí? A nadie. En el momento de hacer el prestamón, ni para que te muestren casas, ni para que te lleven de paseo a ver casas, no. Correcto. No, no. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Wow. Yo creo que mi superpoder, y siempre lo voy a decir, es mi sonrisa. Cuando tú sonríes a la gente, la gente automáticamente te sonríe, aunque no tengan ganas de sonreír. Yo creo que mi superpoder es la sonrisa, yo siempre estoy sonriendo, dándoles esas bendiciones que probablemente la gente no ha tenido un buen día, pero con una sonrisa se alegran y sonríen. Tienes toda la razón. Yo no sé si tú lo has practicado. Yo lo he hecho cuando uno va por la calle y se ve en la dirección opuesta a alguien que viene caminando, y tú le sonríes, inmediatamente esa persona, es rara vez cuando no te sonríen de regreso. Correcto. Pero casi siempre la gente va así seria caminando, todos sus propios problemas, sus propios pensamientos, y tú le sonríes y a ellos les cambia. Es una cosa como que saliera el sol de repente, como si, wow, es algo bien lindo, es algo, un regalo, como dices, esto es una bendición para dar. Y me encanta ese superpoder que tienes. Sí. Julie, ¿algo más que te gustaría agregar? No, que no hay nada imposible. No importa dónde estés, no importa dónde empieces, si tú te esfuerzas es posible. Solo es cuestión de esforzarte, disciplina y perseverar, porque la perseverancia tiene un porcentaje más alto que el talento. Si tú consideras que no tienes talento, persevera que lo vas a poder alcanzar. Buenísimo. Excelente consejo. La perseverancia, no hay nada, como dicen, no hay nada imposible sino hombres que se dan por vencidos. Correcto. O mujeres que se dan por vencidas. Julie, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a nuestra invitación por compartir, por abrir las puertas de tu vida y por todos esos consejos tan maravillosos que nos diste sobre cómo podemos comprar nuestra casa de manera segura. Muchas gracias a ti. Escucharon esos consejos tan excelentes y gracias por servir a nuestra comunidad. No, es un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad y estoy extremadamente emocionada y feliz y bendecida. Bueno, gracias a todas por escuchar el programa de hoy con Julie Pineda y si aún no son miembros del Club Hispana Realizada, quiero invitarlas hoy a que vengan y se unan gratis, completamente gratis por siete días para que vengan y vean todo lo que el club tiene para ustedes. Todas las semanas tenemos masterclasses, tenemos doce mentoras, conmigo somos trece, el número de la suerte, ¿no? Así que las invito a que se unan y vean el Club Hispana Realizada. Muy pronto vamos a tener dos eventos de interés para toda la comunidad hispana aquí en Atlanta y en los estados vecinos. El primero es el 4 de diciembre vamos a tener un evento de networking navideño con colecta de regalos. Así que están todas invitadas. Hoy, entre hoy y mañana les vamos a publicar la información de cómo ustedes pueden participar y no tener que pagar la entrada. Hay un truquito para que no tengan que pagar la entrada. Y el próximo es nuestro evento Visión 2020 porque la visión perfecta es 2020. Así que vamos a hacer un evento que se llama Visión 2020. Prepárate para el año perfecto para que el 2020 sea el año donde todos sus sueños se van a hacer realidad. Tenemos a 10 mentoras ya confirmadas para que nos van a dar charlas, tips, consejos, herramientas, sugerencias. Tenemos sorpresas, regalos, comida, entretenimiento. Ya saben, el sábado 4 de enero a partir de las 9 de la mañana ya están a la venta las entradas en Eventbrite. Pueden ver aquí en Hispana Realizada cómo pueden conseguir sus entradas. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima en Inspiración Hispana. Un beso para todas. Chao. Chao, Yuli. Gracias. Bye, gracias. Bye. Bye.